Esta es la moción que presentarán este martes y que busca archivar de manera definitiva la solicitud de permuta de la propiedad del campo de exposiciones en Daniel Flores por el terreno propiedad de una empresa privada y desistir de cualquier permuta futura al tratarse de un bien de demasiado valor económico y cultural para el cantón de Pérez Celedón. Las fracciones de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón hemos redactado una moción la cual presentaremos hoy 13 de julio en sesión del Consejo Municipal exigiendo que se archive de una vez por todas la intención de realizar la permuta entre el campo de exposiciones y la propiedad a nombre de UNITRA S.A. Por diferentes factores tenemos un año de decirle a la alcaldía y a la fracción del partido Universidad Cristiana que son los únicos interesados en realizar esta permuta que este negocio no es un negocio para el cantón, no es un negocio para la municipalidad, es un negocio para otros. Hemos criticado los avalúos, hemos criticado la falta de requerimientos y de estudios que existen alrededor de esta permuta. La moción será presentada en la sesión del Consejo Municipal de este martes 13 de julio de 2021 y firmada por los regidores Oldin Quirós, Rafael Zúñiga, Mayra Calderón, José Luis Orozco, Edith Vargas, Iliana Hidalgo, Ariel Robles y Giselle Corrales. Hemos estado totalmente en contra de que la municipalidad se deshaga de un terreno tan valioso en materia económica y en materia cultural y en materia histórica. No tiene por qué la municipalidad deshacerse de un terreno que tiene tanta proyección y del cual se podría aprovechar en tantas cosas. La fracción de la Universidad Cristiana ha manifestado en otras ocasiones que ellos respetan el criterio que salga de la Contraloría General de la República y la semana pasada, el 2 de julio, recibimos el criterio de la Contraloría indicando que no autoriza esa permuta, criticando los avalúos, criticando que no se realizó por parte de la tributación del Ministerio de Hacienda y vamos a exigir que honren su palabra, que honren el sentido de transparencia y honestidad, que de una vez por todas se archive. Esta moción consta de 11 puntos.